La Policía Federal en coordinación con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron a Guillermo Hanseni, alias El Memo, fundador y socio del sitio de Internet La Boutique, página vinculada a Zona Dives. De acuerdo con las líneas de investigación de ambas dependencias, esta persona es familiar de Ignacio Antonio N., el SONI, líder de la organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres extranjeras. El detenido es investigado por obtener beneficios económicos de octubre de 2002 a agosto de 2013, a partir de la explotación sexual a los que fue obligada a prestar una víctima de 27 años, de nacionalidad extranjera. Una vez que la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas tomó conocimiento de los hechos, inició la carpeta de investigación por el delito de trata, personas en su modalidad de explotación sexual y solicitó una orden de aprehensión a un juez de control, por lo que fue detenido en la colonia Náhuac, delegación Miguel Hidalgo. Un juez de control calificó como legal su detención, no obstante, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el proceso continuará el próximo 15 de agosto, en tanto permanecerá en el Reclusorio Preventivo Baronil Oriente, bajo prisión preventiva. Más noticias en MSN, ¿Quién es Daniel Azaf, el hombre que se encargará de coordinar la seguridad de AMLO? Administradora de San Adibis vuelve a prisión, vídeo del Universal, haz clic para ver el vídeo completo y volver a reproducir vídeo. El siguiente marina muestra persecución de lancha con droga además de lo decomisado, un sujeto fue detenido, presumiblemente de nacionalidad ecuatoriana a él. Universal criticamos a todos, hasta AMLO el colectivo cabaretero Las Reinas Chulas cumple 20 años y lo celebra como siempre, con humor y política. El Universal la motocicleta que aparecerá en Top 1-2 la marca Kawasaki busca romper un récord de velocidad con la nueva Ninja H2 para que sea la moto más rápida del mundo. En 1967, la marca japonesa ya rompió otros 12 récord de velocidad del Universal, un cancelar 0-0-0-28, configuración desactivado HDHQS de la Administradora de Zona Adibis vuelve a prisión, Administradora de Zona Adibis vuelve a prisión, el Universal, ver más vídeos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar próximamente. El Universal la motocicleta que aparecerá en Top 1-2 el director general de Kia Motors México habla de las expectativas para el nuevo Ford 2019. El Universal 1-9 ellas son las embajadoras del Cacao El Universal 1-38 analicen restos vinculados al Zompantli El Universal 1-41 almohadilla al CIRREN El Universal El Universal 056 opinión, seguridad, para AMLO. El Universal 1-40 delitos graves, corrupción, fraude y robo de hidrocarburos, AMLO El Universal 1-20 transición ordenada y eficaz, muestra de madurez democrática, dice EFN El Universal 041 elementos de la Policía Federal abaten a presunto delincuente en Chihuahua El Universal 1-28 balacera en casa de magistrado en Culiacán. Por conflicto vecinal, PGJ El Universal 056 Anglo llega a reunión con ministros de la corte El Universal 0-23 balacera en casa de magistrado deja dos muertos en la zona de Culiacán El Universal 1-4 opinión, Julio Regalado está perdiendo fuerza, El Universal 1-12 apostamos por 10 universidades, Rosaura Ruiz El Universal 3-34 siguiente. ¡Gracias!